Por favor, llena Y nos vemos Nuevo, 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 nuevo Un salario primicia De la fábrica de los éxitos Algo calientito para el Perú ya tomo De esto América 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 va Que te va, que te va, que te va a mostrar Ya Primicia Lo muevo, huevo, huevo Que llame el amor de mi vida En la voz romántica En la voz angelical Dulce Y preciosa y impresionante Luchito Peña Ahora, escúchalo Desde que voy a notar La soledad De tu amor De ver el llanto Ya no puedo dar Por ti Por ti Yo paso la noche Pensando en tu amor Esperando Que un día vuelva Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Que nunca te bailas de mi amor Que nunca me igual de tu amor Eres el amor Eres el amor de mi vida Tuyo es mi corazón Eres el amor de mi vida Nunca me te des Por favor Por favor Lleva tanta palito Para arriba Todo el mundo Después de mí ¿Qué pasó, por favor? No sabes lo que daría Yo que pensar ¿Para qué vuelvas a mi lado? Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos ¡Graciando barbaruña el mundo! ¡Gracias por presidenta! ¡Gracias por David! ¡Gracias por David Caballeta P. Desde que estoy arrestada, la soledad me está matando Con temer el llanto ya no puedo amar porque confiamos Paso la noche pensando en tu amor, esperando que un día vuelva Tenerte junto a mí y poderte decir, quédate aquí conmigo Que nunca te vayas de mí, que nunca me espalde tu amor Eres el amor de mi vida, tuyo es mi corazón Eres el amor de mi vida, nunca me tengas por todo Levanta un patito para arriba a todo el mundo Y esta canción es para el amor de mi vida, para mi madre en Buenos Aires, Argentina Tú sabes que te extraño mamá Vamos a Argentina Todo con la ruta de Argentina Y nos vamos a Brasil, a ver mi papá Y desde que tú ya no estás, la soledad me está matando No, con temer el llanto ya no, porque aún te amo Me paso la noche pensando en tu amor, esperando que un día vuelva Tenerte junto a mí, poderte decir, quédate aquí conmigo Que nunca te vayas de mí, que nunca me espalde tu amor Eres el amor de mi vida, tuyo es mi corazón Eres el amor de mi vida, nunca me tengas por todo Que nunca te vayas de mí, que nunca me espalde tu amor Eres el amor de mi corazón Eres el amor de mi vida, tuyo es mi corazón Eres el amor de mi vida, nunca me tengas por todo Que rico Que rico Y con toda récord Saludos a mis amigos Para mis amigos del Club Deportivo Para bailar Para gozar Y tú y yo Apegada Y tú y yo Apegada ¡Que te pierdes cara! Jaime Cerrato Ahora vamos a... En la capilla ¿Quién te sabía que va? ¡Maja, que bonito! Lo nuevo, 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 nuevo Número siguiente para mis amigos de... Soda Record Filmando en vivo y en directo Full HD